La noche que se encendió, estrella de oscuridad, que busca enterar en la tiñada. La noche irá sin prisa de nostalgia, habrá de ser un saludo nuestra herida. Un acordeón sangriento, nuestro alma, seremos esta noche, todo el día. Vuelve a mí, apagé tu luz en nuestra alcoba azul. Donde no hubo sol para nosotros, siégame, basta mi corazón, te pongo el rey. Miel de amar. Donde no hubo sol para nosotros, siégame, basta mi corazón, te pongo el rey. Donde no hubo sol para nosotros, siégame, basta mi corazón, te pongo el rey.